La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Los Hermanos Marrufo los conozco en 1987 en un lugar que se llamaba Los Amigos de la Trova Yucateca Esto era a cargo del ingeniero Roberto Maxuini Y era en un hotel castellano, un espacio donde se reunían, ahora no recuerdo si eran los viernes o los sábados, creo los viernes por la noche Y se ponía canciones de música yucateca, trova y también además de estar en vivo se decían a veces algunas poesías y iban los compositores Muchas veces estuvo ahí en paz descanse Pastor Cervera Claro pues bueno nos empezamos a ver, te digo que cada viernes y empezábamos a compartir algunas ideas, ellos estaban más enfocados hacia la trova tradicional por decirlo de alguna manera Y yo estaba yo un poquito más con algunas locuras tratando de hacer un poquito más de trova de toda la República Mexicana y de algunas partes de otros países Entonces ahí empieza la amistad, nos empezamos a ver, ellos ya caminan, empieza a triunfar el trío Los Ángeles Yo voy trabajando con los andariegos y empiezan a pasar los años De alguna manera nos veíamos muy frecuente pero siempre había esa buena vibra, ese contacto fraternal cada vez que nos encontrábamos Luego ellos hacen los juglares, ya yo me dedico a la música de otra manera, agarro el bajo, un poquito la composición, la dirección musical Y nos seguimos frecuentando de cuando en cuando hasta que bueno ya ahora estamos cada quien en sus puestos y ellos con el fundamento de los juglares Y pues yo ya en mi calidad de bajista y director musical, la reglista Sí, siempre había las ganas de darle otro carácter a la situación, otro color, rescatarla, revalorizarla La trova, yo tengo un proyecto personal que se llama Claro Oscuro Trío Donde se hace música mexicana, música yucateca y composiciones originales dentro de las fusiones del jazz y el bossa nova Pero únicamente música yucateca, música mexicana y composiciones originales Esto es lo que hace diferente, no tocamos estándar de jazz sino nuestra propia música Entonces un poquito jugando con eso, César tenía la inquietud también de ya darse a conocer más en forma como compositor Y pues nos sentamos a desayunar y me plantea los conceptos, me plantea las canciones Y ya es cuando decidimos hacer una fusión de ya su forma de ver la música, de su forma de ver la trova Y con mis arreglos, con mi soporte musical y ya hacemos este proyecto, este concepto En el teclado estuvo el maestro Emilio Rosado, un amigo hace igual veintitantos años para no quemarnos Pero sí ya muchos, muchos años que él estuvo apoyándonos en el piano En la batería estuvo un compañero de mil batallas que se llama Arturo Guzmán E inclusive él fue el que me impulsó a yo escribir y arreglar Que conozco igual desde 1993 por ahí Gran músico, gran arreglista En la percusión estuvo Ignacio Vicente, Nachito, que estuvo apoyándonos desde Cuba Él ya radicado aquí, pero cubano con la percusión Que fue la base José Marrufo, que estuvo además de cantando, estuvo con el apoyo del saxofón Y obviamente César Creo que no se me escapa nadie Pues el ambiente es totalmente de camaradería Todos amigos desde hace muchos años Entre nosotros, algunos más cercanos que otros Pero un ambiente de fiesta, un ambiente de camaradería Con ganas de seguir, de no quedarnos solamente en el concierto que viene Para estrenarlo, sino hacer muchos más conciertos O sea que el que vamos a presentar ahora es el primero De muchos, de muchos que vienen para seguir sonando esta música Muy bellas canciones, yo creo que va a ser, el resultado va a ser muy bueno Un, dos, dos, uno, dos, tres, la Vamos a ver finalistas Sí, lo estamos haciendo cortito Bueno, a los hermanos Marrufo los conozco, yo creo que aproximadamente hace 10 años Siendo ellos parte de los Juglares Este grupo tan importante, tan exitoso en Yucatán Y fuera de Yucatán Y me une una buena amistad con ellos He tenido la fortuna de acompañarlos Siempre ellos como parte de los Juglares En un par de ocasiones, tres ocasiones tal vez Y esta nueva oportunidad que tenemos de trabajar juntos Pues me parece muy importante porque se trata de un trabajo nuevo Pues yo creo que a partir de las experiencias que hemos tenido En esta nueva propuesta que ellos tienen de interpretar y presentar sus composiciones originales Pues yo creo que creyeron en mí Hemos siempre sido buenos amigos Y a mí me gusta mucho colaborar con los proyectos nuevos Pues ha sido yo creo que muy afortunada la elección de los músicos A partir de la dirección musical del maestro Darwin Valencia Con quien me une una amistad de hace más de 20 años Él ha sido muy cuidadoso Tanto en el trabajo de arreglos Como en la elección de músicos Contar las percusiones con el maestro Rubén Gavilán Que viene de Cuba En los teclados con el maestro Milo Rosado Y por supuesto con el sustento Que es el más importante de César y José Marruz Bueno, las guitarras y en la voz Pues creo que es un equipo muy redondo Muy contento, muy motivado Me parece que hay que colaborar siempre en los proyectos nuevos Porque le inyectan frescura a la rica ya tradición musical yucateca Y en el caso de ellos que tienen voces espléndidas Son extraordinarios músicos Y en este caso yo creo que va a ser importante para la gente Escuchar nuevas propuestas Pues yo creo que la gente que acuda Que espero que sea bastante Se va a sorprender Espero que tenga también esta apertura en sus sentidos Para escuchar cosas nuevas La tradición musical yucateca es riquísima Pero no puede quedarse en el pasado Tienen que estar siempre renovándose Entonces yo creo que la gente que acuda Pues se va a llevar una grata sorpresa Va a escuchar temas nuevos Y sobre todo interpretados por De los mejores intérpretes que hay actualmente Y obviamente dándole espacio a nuevas canciones Que yo creo que es importante siempre Estar generando nuevas ideas Bueno, eso es gracias a los arreglos del maestro Darwin Hizo ahí una suerte de mezcla entre chachachá y danzón Entonces, bueno, me parece que va a ser atractivo Le va a dar cierta frescura y dinámica Necesito beber de tu amor Me hace falta tener tus besos Eres toda, eres toda mi obsesión Hace tiempo que presiento Que serías para mí Este amor que yo te tengo Bueno, pues me siento muy feliz Muy contento de que la gente pueda conocer Esto que nosotros le llamamos La Nueva Troya y Cateca Este movimiento Que estamos haciendo con muchísimo cariño Mi hermano José y mi servidor Porque son canciones que llevamos en el alma Siempre guardadas Y en ese momento pues ya las vamos a exponer Para que toda la gente las conozca Y pues nosotros deseamos profundamente Que se enamoren de ellas ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, este proyecto nace desde el momento Que José y mi servidor Nos dimos cuenta que la música era nuestra pasión Cuando éramos muy niños en casa de mi abuela Que ya empezamos a llevar serenata a las vecinas Con, de hecho, una guitarra de plástico Que nos habían regalado Pues de ahí empieza este proyecto De que Y de hecho, hacíamos Intentamos hacer algunas canciones Pero pues siempre eran Entendos Que no se concretaban Porque pues no teníamos todavía Con la misma inexperiencia No teníamos el conocimiento todavía De hacer letras De hacer música Pero bueno, con el tiempo Que pudimos ya aprender Este, lo maravilloso Y lo profundo que es la Troya y Cateca Pues ya de ahí viene Este, pues el conocimiento que nos dieron Grandes amigos Grandes compositores Entre muchos por nombrar Algunos Pues está el maestro Pastor Cerveja El maestro Juan Acereto Gran probador Carlos Pereira Gregorio Gregorio Renan Renan López Todos ellos Extraordinarios Yo creo que Pues de ahí empieza este proyecto Yo no podría decir Que es un proyecto De hace 2, 3 años Hace 10 años Es un proyecto de toda la vida Es un proyecto que Que queremos mostrar a la gente Y queremos Y lo hacemos sobre todo Con mucha pasión José Aparte de tocar la guitarra Y tocar el sartofón Que vas a hacer en esta ocasión En el Sartacio Este, con la nueva trova ¿Qué otros arreglos le hicieron A la música que ustedes Compusieron a la cinta? Bueno, antes que nada Pues es un honor De veras decirlo Así abiertamente Para nosotros Haber compartido O sea, compartido Todo este proyecto Que estamos haciendo Para llevarlo a cabo El día de 20 En el Fantasio Con un gran, gran maestro Y gran amigo de nosotros Nueva Deja Mentisa De hace muchísimos Muchísimos años Como es el maestro Darwin Valencia Que él es el encargado De hacer todos los arreglos Y en la cual Nosotros pues vamos a tener Nuestra participación Esta vez En lo musical Con él Él nos pone Y nosotros disponemos De lo que sea En cuestión de canciones Pero es un honor De veras Poder compartir el escenario Con un gran maestro Como es Darwin Valencia Y todos los músicos De banque están Nuestro amigo De muchos años Emilio Rosarios Nachito Nachito El grupo Yajalcap Arturo Arturo Guzmán Un tremendo baterista También Entonces todo ese conjunto Se hace Hacemos posible Llevar a cabo Todas nuestras Todas nuestras melodías Las letras De mi hermano Las músicas Toda esta gama Que queremos presentarle A la gente De música De sus servidores Después de este Primer concierto Que van a tener ¿Cuál es el proyecto Que van a seguir? Bueno, yo creo Que el proyecto Inmediato Después del concierto Que ya van a estar Frescos Los arreglos Las interpretaciones Ponernos de acuerdo Pues es esto Lo que necesitamos Es grabar Hacer el primer disco De los hermanos Marruco Como compositores E intérpretes Y pues siempre Acobijados Y acompañados Por estos grandes maestros Yo creo que El próximo pato Es el disco Y por supuesto Seguir presentándonos En diversos foros De la ciudad De Mérida Y que sigan Disfrutando De las canciones De los servidores ¿Qué inspiraron Para cada tema? ¿Cuántos años Te llevó A recabar Todos estos temas? Bueno, en realidad Uno se inspira En muchas cosas O sea Muchas veces En vivencias Que te pueden platicar Mucha gente Pues hay algún tema Por ahí Que vamos a hacer Que se lo dedique A mi esposa Una canción Que se llama Tal vez Que vamos a hacer Esa noche Pero pues Mayormente Son las vivencias En que uno se inspira En los temas Así es Es lo mismo Pasa En mi caso Que yo soy El de la música Por decir De los temas Que hace La mayoría De los que hace César En las letras Pues a mi Me inspira mucho La verdad Todo lo que puedo leer De la letra Del poema Por decir Que todavía No está musicalizado Entonces Uno se adentra Mucho Es lo mismo Uno cuando compone Me imagino Que en el caso De él Escribe una letra Empieza a pensar En vivencias Recordar Muchos momentos Buenos Con momentos tristes No lo sé Lo mismo pasa Con la música Yo estoy leyendo La letra Y me estoy adentrando A todo lo que Quisiera O quiere decirle Que a la gente Que le llegue Entonces Yo creo que así Se amalgama Una canción Y pues ha habido Una química Extraordinaria Nosotros como hermanos Siempre nos hemos Entendido perfectamente No solo en lo musical Sino en lo personal En lo En el amor Vamos a decir En el cariño Que nos tenemos Ambos Desde que éramos niños Estamos juntos Y siempre nos hemos Entendido perfectamente Entonces De alguna manera Lo que yo quiero decir Plasmar en las letras José Vamos a decirle Lo complementa Como decía Pastor Una canción Está compuesta Por Es como una paloma De que las dos alas Tienen que estar perfectas Para que pueda volar Entonces Al hacer yo una ala De la paloma En la letra Pues José Lo complementa Como dice Él Entiende lo que yo Quiero expresar Y es la música La que él va a poner Con ese mismo sentimiento Que debe llevar la canción ¿Cuántos temas Están presentando Muchas cosas Ahora vamos a presentar 12 temas Vamos a presentar 12 temas Y vamos a hacer Dos Tres canciones De la trova yucateca De la trova yucateca Si no olvidar La presencia Nosotros somos Nosotros nacimos De la trova yucateca Tradicional Recordando ese Ese modo De cantar Como se hacía Muchos años El dueto El dueto Con la guitarra El requinto Su servidor Y Darwin Nos acompaña En el bajo Y Nachito En las percusiones Nada más En un momento De concierto Yo pienso Que lo vamos a disfrutar Extraordinariamente Porque es a las que amamos Profundamente Y nos hemos preparado Muy bien Para esa noche Las canciones De nosotros De la nueva trova yucateca Tienen mucha influencia En canciones Un poquito más para atrás Hablamos de Hermino Chispas Padrón Hablamos de Guti Cárdenas Hablamos de Pastor Salvera El propio Pastor Salvera Y entonces Pues Es un movimiento Que nosotros Este Iniciamos Al momento De empezar a componer Y le quisimos llamar La nueva trova yucateca Porque tiene la esencia De todas las grandes Canciones clásicas Que nosotros Hemos interpretado A lo largo De nuestra trayectoria Pero tiene una nueva Manera De decirlo Exactamente Actualmente Sin perder la esencia De lo que es La trova ¿No? ¿No? ¿Cuál es el aspecto? Las expectativas Ay, pues las expectativas Son grandes Nosotros queremos Que 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 a la gente Le gusten mucho Nuestras canciones Que se las aprendan Que 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 Los grupos De compañeros La canten Que hay muchos amigos Que están cantando Las canciones nuestras Pues son Las expectativas Que Nosotros tenemos Como Como Compositores Que De verdad Que Podamos llegar Al corazón De la gente Que escucha las canciones Y como dices Somos unos astres Haciendo canciones A la remitida A la lechura Y a la medida De sus sentimientos ¿Alguna canción? Sí No Y viene Y viene A colación También Lo que dice César Porque Nosotros Las expectativas Que tenemos Como dice él Por las canciones Son muchísimas Y muy grandes Pero también Iniciando Por lo de este concierto Nuestras expectativas Son grandes Porque nosotros Vamos a ponerle Todo Todo el corazón A este concierto Así es XIVO Lo de este concierto Gracias.